Esto es Gente RD, viva expresión de dominicanidad. Saludos amigos de Gente RD. Bueno señores, nosotros cumpliendo ya 7 años de 2017, estamos trabajando con este proyecto de Gente RD y hoy hemos querido iniciar algo nuevo en Gente RD que es nuestro programa digital Gente RD y ahora tenemos un conversatorio muy especial para empezar esta jornada y han venido unas amigas que me quieren dar una patadita. Ojalá que no me den duro, que yo no lo aguanto. Señores, tenemos desde Luminaria a Wandal y Soriano. ¡Aplausos! Ay mi amor, yo feliz de estar con ustedes. David es mi amigo hace mucho tiempo, también formé parte en un momento de Gente RD así que estoy orgullosa de que ese niño, que yo me siento también madre, ahora venga con este concepto digital. Pero por la edad yo creo que yo también fui un padre. No, y feliz de estar con las chicas mujeres que admiro muchísimo. Bueno, también te hago nosotros Karina. Karina Jiménez. Correcto. Jiménez, Karina. Bueno, muchísimas gracias David por invitarme a tu espacio. De paso, te felicito por este nuevo paso que da, esta transición de lo escrito ya a la prensa hablada. Sí. Que también es bastante importante y nada, te auguro éxitos. Esto no es Radio Nia TV, ni es podcast. Es de todo. No, ¿cómo que no es podcast? Tampoco es podcast. Un podcast, no. Esto es, esto es Gente RD. Viva expresión de dominicanidad. Mira, y también tenemos a Rafelina Acosta. Claro. Rafelina no está aquí como invitada. Rafelina es un club. Es un club. Así es. Gracias de verdad David por la oportunidad que me das de poder estar aquí y acompañarte también en este proyecto. Y también de compartir junto a estas mujeres que igualmente admiro. Así que estamos aquí ya para darle con todo a este súper proyecto Gente RD. Mira, nosotros tenemos un merenguito de fondo, se llama merengue de limón, que es una base musical que es amigable con YouTube. Ustedes saben que YouTube es el asunto de la monetización y la cosa. Pero, con esa alegría, yo quiero que ustedes me digan, ¿qué fue noticia? ¿Cuáles artistas se destacaron? ¿Y cuáles son las cosas que vamos a tener que recordar del 2023? Y luego vamos a hablar cuáles son las proyecciones para el 2024. David, bueno, empiezo yo. Yo creo que este 2023 viene con muchas buenas noticias. Si nos centramos en las buenas, porque son las malas, yo tengo una lista de chismes buenísimo. Pero David me dijo, antes de yo sentarme aquí, vamos a hablar de las cosas buenas del 2023. Así que yo creo que iniciando el año, el lanzamiento de la gira de Romeo Santos, que fue en Perú, fue algo para mí apoteósico. Nunca he visto prácticamente cinco conciertos a casa llena en Perú. Y el lanzamiento de su concierto Fórmula Volumen 3. Entonces, siento que esa fue una parte positiva y un apoyo a la música. Si te puedo, para decir por lo menos tres artistas que yo siento que han tenido un buen año, yo creo que Tokicha no se queda. Ha logrado colaboraciones muy importantes. Creo que un paso con Madonna que todo el mundo tuvo que aplaudirlo. Tú consumas o no consumas su música. Y también siento que a nivel musical, aquí se ha crecido también en una rama de lo urbano, que no se puede dejar de lado, fuera de ese concepto Tokicha, que yo siempre digo que no la siento ni siquiera urbana. Yo siento que ella es una comunidad. Pero yo siento que el patio ha crecido mucho con artistas que se han destacado. Hablo de un Ángel Dior, que a principio de año tuvo colaboraciones muy importantes, Raúl Alejandro, Karol G. O sea, que siento que aquí la parte urbana también tuvo un gran protagonismo. Sí, generalmente como tú dices, la parte urbana es siempre como la que más sobresale y la que menos importancia se le da porque a sí mismo lo catalogan como urbano allá, tú allá y nosotros acá. Entonces, creo que nosotros debemos ponerle mucho ojo a esta parte del entretenimiento porque, quiera lo o no, se le está comiendo los caramelos a muchos. Los números están ahí. Sí, los números están ahí. Aunque algunos son comprados, si no preguntan al Alfa, pero están ahí. Ok, Alfa. Es la suerte que ya no vino el chisme. No, y si vamos a hablar de algo positivo es que el Alfa aceptó su calvicie, ¿verdad? No, claro. Claro, que eso fue una gran noticia justamente en el día de ayer. En el día de ayer. Muy bien. Y sabes, Wanda, que tú mencionabas ahorita con relación a Romeo, y me llama mucho la atención que lo destaques, porque sabemos que la bachata, si no es por Romeo, y hay que decirlo, definitivamente no estuviéramos escuchando bachata hoy en día. Y sin quitarle el mérito, lógicamente, a las demás leyendas que están ahí, que hacen su trabajo diariamente, pero es que Romeo se ha convertido en un ícono global de la música. O sea, verdaderamente lo que él está haciendo es aplaudible, y esas giras totalmente sold out. Hemos visto los titulares este año. Todos los titulares, todos los titulares, básicamente resaltan sus conciertos sold out, y eso es aplaudible. Así que, verdaderamente yo creo que ha sido un muy buen año para Romeo o Santi. Qué bueno que lo destaques, independientemente del urbano, que lógicamente está aquí también. A mí me gusta mucho hablar, pero ahora cuando tú hablas de eso de la bachata, hay que darle ese valor a nuestro género, porque a nivel internacional, estoy hablando de Manuel Turizo, con la canción que lleva ese mismo nombre, la bachata. Estamos hablando de Shakira, estamos hablando de Chayang, estamos hablando de tantos artistas que han creído en nuestro género, una herosalía que llevó a artistas que ni siquiera son de habla hispana a llevar el género de la bachata, y siento que está en un gran momento, aunque quizás no aquí en el país, sino a nivel internacional. Recordemos que Drake hizo una bachata, y eso se colocó en el mundo de una manera increíble, entonces todo eso se lo debemos a personas que están haciendo un trabajo tan grande como el que está haciendo Romeo o Santi. Y aunque se despegó ahora, Pedro Farruko a principio del año lanzó una bachata con Chuevera. Sí, yo entiendo que las autoridades ahora deberían como de aprovechar todo esto, que están haciendo estos artistas internacionales con la bachata, y hacer algo como en grande, pero lo están desaprovechando. Abre una cosa, Karina. Nosotros desde el 2019 estamos declarados como capital creativa de la música por la UNESCO, y todavía es el momento que no se ha tocado una tambora en nombre a esa declaración. Sí, lamentablemente. Somos una media isla que tiene dos géneros, o sea, nosotros tenemos la bachata y tenemos el merengue, entonces hay que destacar eso. No somos un país tan grande y tener dos ritmos que nos identifiquen a nivel mundial, que la gente reconozca que es algo tan nuestro, y que alrededor de todo el mundo hay personas cantando nuestro género y consumiéndolo. Challenge de bachata. Seguramente ustedes lo han visto en Instagram. Eso da gusto de ver. Tú dices, guau, pero mira cómo disfruta nuestro género. Y que si a eso vamos también, podemos decir que tenemos tres géneros, y sumamos el dembow. El dembow. Eso es una discusión, ¿eh? Sí, que aunque eso esté en discusión, podemos hacer lo nuestro y decir que es nuestro. Así es. Porque nosotros en verdad le hemos dado mucho carácter. Y colores diferentes. Y muchos colores diferentes. Mira, la comunicación, ha cambiado tanto que ya, aunque el término artista especifica a una persona que hace un arte, no podemos obviar que de los medios de comunicación salen noticias que convierten en artistas a esos muchachos que están en esas plataformas digitales. Entonces tenemos una Amelia Alcántara. ¿Quién dice que Amelia Alcántara no es artista? Yo. Ella no es artista. Ella es una panelista de un programa de espectáculo. Ella no es artista, no es periodista. Es simplemente una panelista. Y para mí tiene unas actitudes positivas. Le llega a la gente. Una chica muy carismática. Ha logrado conectar, pero no es una artista. Ella es una panelista de un programa. Es locutora, aunque no lo haya estudiado, porque está en las radios y para mí no lo hace más. ¿Panelista de un programa eres tú? Ella forma parte de un panel. Tú eres una periodista, tú eres una comunicadora. Ella forma parte de un panel. Este grupo de muchachas, y por eso lo traigo a la conversación, porque este grupo de muchachas suenan tanto que compiten con los urbanos en números, en número, en view, y en muchísimas cosas más que no quiero traer aquí, porque sería de mal gusto. Bueno, mira, con decirte que hace unos meses yo escuché a alguien que dijo que iba a llegar el momento donde en las discotecas la gente iba a pagar para sentarse a escuchar un podcast de chismes. Bueno, de hecho, Alofo que tiene este mes en el Madison Square Garden, tiene un podcast y va a cobrar entradas y todo. Pero no es un podcast, porque inicialmente... Es un espectáculo. Es un espectáculo. Inicialmente había un concepto diferente de este espectáculo que tenía la idea de tener deporte, de tener panelista, cuando formaba parte también molusco de esto, pero ahora se vea vendido como un concierto, un evento donde irán algunos artistas dominicanos, hasta ahora hay una lista que ya está confirmada, donde está Secreto, ya hay Linda Más Viral, está Bullying 47, si no me equivoco, y hay... Amenazi. Amenazi, eso es lo que hasta ahora está confirmado, hay un dúo también boricua, pero no viene con el concepto de podcast, aunque sí se ha hecho y ha funcionado, pero yo creo que por lo menos la República Dominicana, hasta ahora siento que pudiera lograr algo así Santiago Matías, que tiene de verdad una gran comunidad, tú consuma, no consuma, te guste lo que le hace o no, él ha logrado conquistar gente de todos los extractos sociales, que lo siguen y que ve en él un ser de poder, de admiración y alguien que... Y un creador de artistas, porque todos esos comunicadores terminan haciendo la función mediática de los artistas, no estoy diciendo que tengan algún talento específico que se pueda llamar arte. Vamos a decir que creador de artista, artista no, él viene siendo como creador de figuras. Sí, sí, sí. Ahora bien, ¿no representaría eso, esa idea? ¿Un riesgo para la misma clase artística? El tema de los podcast según la divulgación. ¿Por quién va la gente? ¿Va por Santiago Matías o va por el grupo de artistas? Es que yo entiendo que esto puede funcionar durante un tiempo, pero pudiera funcionar, pero no para siempre, porque tú sales de tu casa a distraerte, y lo que tú puedes ver, por ejemplo, desde tu casa sentada, a través de YouTube, en la televisión, que es un podcast, un programa, tú no vas a pagar en una discoteca para ir a ver lo mismo, tú quieres distraerte. Bailar. Bailar el gato, hablar con, tomarte un traguito, entonces quizá le funcione un tiempecito, pero no creo que se quede. No es sostenible. Tú sabes, el punto de vista, aquí también está Luis de Corporán, que está haciendo un excelente trabajo para mí. Muy duro. Tiene un gran dominio de la palabra, tiene concepto diferente de comunicación, tiene una línea, desde mi punto de vista, con un poquito más de nivel, quizá mejores correcciones en el tema de los paneles, porque Santiago Matías es más relajado, ahí se dice de todo, quizá es más difícil. Ahí no hay control, ahí hay control después que pasan las cosas. Es lo que te digo. Y no hay locutor. Sí, claro. Y es un locutor formado. Y una guía. Entonces, eso también hace la diferencia. Igual que la UCA, el concepto de la UCA también, que va por ahí mismo. El de Wilson, Suez. También. Para mí, Brea tiene muchas cualidades como locutor. Los respeto mucho, consumo a Brea desde antes de irse a Univision, ya con su regreso este año aquí al país. El año pasado, siento que está haciendo un buen trabajo. Ahora, ¿tú sabes quiénes son? ¿Quiénes son? Vamos a decir, antes daban un Casandra que era al nuevo talento. ¿Cómo se llamaba ese Casandra? La Revelación. La Revelación del Año. Yo creo que la Revelación está en el programa de Kenny. ¿De verdad? De Kenny Galví. Sí. Bueno. David, no me pongas. Hay que decir. mira, mira, si tú quieres, a silencio. Como ella forma parte de ese equipo. Yo creo que puedo opinar, ¿verdad? Sí, ese equipo tiene a Richa, Hernán. Tiene a Kenny que es un hueso, ha salido más dura de roer que cualquiera. Moisés Valbuena. Moisés. Claro. Y Wanda Lee. Y la Pito. Y la Pito. Claro. Y no está el trabajo de la Pito. Aquí en la fórmula, porque se ve un personaje muy diferente a lo que vemos en los dueños del circo. Titoniza aquí se ve más profesional, se ve más elegante, con más altura, y se le ve más respeto hacia los demás y con sus propios comentarios. Yo no quiero quizás, y te voy a interrumpir, disculpa, no quisiera quizás dar mi, porque formo parte del equipo, pero me siento muy orgullosa del trabajo que se está haciendo, me siento muy orgullosa de cada uno de los que componemos este equipo, porque Kenny tuvo una visión que fue diferente, y porque te digo, yo nunca había estado en un programa de radio antes de la fórmula, y ella pudo descubrir y pudo ver en cada uno lo que podía aportar el equipo, y en el caso de la Pito. Y en el caso de la Pito. Y en el caso de la Pito. Que tú dices eso, nosotros siempre lo decimos. O sea, la Pito llega allá y tiene un concepto diferente, quiere investigar, quiere saber de las cosas. Porque es bueno decir que la Pito. Donisa sí ha entendido lo que es un personaje y lo que es un comunicador. Y no hay que decir más, aquí en la fórmula, ella está rodeada de periodistas. Claro. Ella está a la altura. Es diferente al otro programa donde ella está, que son simplemente panelistas, ¿verdad? De hecho, debo admitir que yo misma he dicho, definitivamente la Pito hace su tarea. Sí. Y sabes también que he notado, que ella ha mejorado mucho el tema del léxico. Sí. En principio, cuando la escuchaba, se escuchaba, sin embargo, he visto las oportunidades de mejorar, y de hecho la ha mejorado. Y eso también te habla mucho. Yo traigo el tema, yo traigo el tema, con sus opiniones. Traigo el tema de la fórmula, no porque Wanda Lee está aquí, yo lo traigo el tema, porque cuando, un día nosotros estábamos, no sé si tú te acuerdas, estábamos en una rueda de prensa en Harrell, que, de vaquero, Kenny hizo la propuesta. Y dice, y no te apures a mí, que tú aunque seas algo, dice ahí, hizo la propuesta. Y luego le he dado seguimiento, y me encontré con Kenny, y le dije, Kenny, qué malo tú has dado. Y, y, y es porque, es lo que te decía ahorita de A Lofoques, que A Lofoques es un creador, ustedes le llaman, eh, ustedes le llaman figuras. Eh, aunque yo dije artista en ese momento, lo recojo y me cambio a figura, está bien. pero, eh, gente como Kenny, gente como Brea Frank, gente como, Luini Corporan, gente como el Boli, también están creando figuras. Ahora hay que ver, qué tipo de figuras crean esto, y qué tipo de figuras crean allí. Claro. Porque es ahí donde tú te vas a dar cuenta. Aquí es que yo te digo, siempre, eh, lo negativo, ¿qué crea? Suena más que lo positivo. Claro. Entonces, por ejemplo, si está lloviznando, eso es calmado, pero si cae un tremendo aguacero, que trae mucha, mucha corriente de agua, eso sí se va a notar. Entonces, ahí es que voy. A Lofoques, suena mucho por quizá, sus controversias, que siempre crea, que la mayoría son para, para llamar la atención, y muchas veces son fake. La gente ya conoce que es fake, y como quiera lo sigue. Sí. Sin embargo, entonces, los demás programas, liderado por Kenny, por Brea. De hecho, se autotribican. A Lofoques tiene una página donde se publican cosas que van en contra de Lofoques. Sí. Exacto. Entonces, siguiendo esto, estas personas hacen su trabajo, hacen su tarea, pero no, no se van por la controversia, ni por crear, hacer fake, ni nada por el estilo. son más profesionales, y entonces, quizás suena menos por eso. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a pedirle al señor director que nos tire un bumper, y de allá para acá vamos a retomar con otro tema. Sí, a ver, gente de red de viva expresión de dominicanidad. ¿Te acuerdas de eso? Pues claro, en mi mente lo tengo si se me repite. David, no sé si vamos a tratar las proyecciones para el 2024, pero yo siento que hay tantos temas de qué hablar de eso. Vamos a terminar el 2023. Tú sabes que sí me gustaría destacar a lo que Karina mencionó ahorita, cuando se refiere al tema de Lofoques, y en un punto, independientemente de todo, siento que también hay que dársela por su equipo. Es un estratega. Lofoques es un estratega. Él sabe colocar las personas adecuadas en el lugar adecuado. Así es. Sin dejar de darle el mérito a la esposa del que está detrás, también, que también es la mente maestra. Claro que sí. Yo no creo que sea la mente maestra, pero sí creo que tiene que ver con el éxito de él. Para mí Santiago tiene muchas actitudes desde siempre, porque él tiene muchos años en los medios de comunicación. Claro, las mujeres somos, a veces tenemos una visión diferente, pero sí creo que es un logro compartido. Así es. La suma de logros artísticos en el año, ya hablábamos al principio de los urbanos, hay reportes de buenas giras, de buenas giras, ya sin contar la de Romeo, que todos sabemos que eso no tiene comparación, pero sí tenemos reportes de buenas giras de dominicanos que hicieron grandes eventos, inclusive gente del merengue y de la bachata. Pero no, cuando tú hablas de una toquicha que estuvo en el festival de Covachela dos veces en una semana, Lollapalooza, eso no lo han logrado varios artistas dominicanos, un gran, para mí, toquicha ha logrado un gran desarrollo y en el tema de los festivales internacionales un gran posicionamiento y como decía anteriormente, toquicha ha logrado ser un concepto, cuando te hablo del tema de la moda, que siento que artistas que se encaminan en esa línea también está Kiko el Crazy, que ya viene con un concepto, a mí me encanta Kiko el Crazy y lo veo como un artista completo, como un concepto de música y siento que son de los artistas en el tema de la bachata, aquí hay bachateros que a nivel internacional también logran grandes conciertos, hablo de Joe Evera que siempre tiene buenas presentaciones, en el merengue también está un Eddie Herrera que se mantiene siempre trabajando, o sea, los dominicanos a nivel internacional siempre, Gillo Sarante para decir un salsero, yo siento que cada uno en su área ha logrado una proyección y un trabajo continuo a nivel internacional. ¿Sabes qué? conversaba con Dinámico Santo hace un rato y me dice que ahorita Gillo Sarante en Madrid, en mambo, no me acuerdo la discoteca, cómo se llama la discoteca, no en mambo latino y me dice que se está pagando ochocientos y mil euros por entrada esta noche para ver a Gillo Sarante. En el caso especial de los merengueros, aunque aquí casi no suenan, a menos que sea Bebeto o que haga un concierto en Hard Rock o que los lleve a su programa, fuera de aquí ellos sí están brillando y lamento mucho que aquí no se le dé como este valor. es por falta de trabajo porque te voy a mencionar tres casos. Hermanos Rosario, Miriam Cruz y Handy Ventura. Esa gente no ha parado de trabajar. Este año ha bajado un poquito. Yo no creo. Yo siempre es que el año pasado Manny Cruz vino con una gira que era un concepto que tú te salías en la sopa o sea, de verdad. Yo siento que él ya le pagó mucha publicidad. Tuvo concierto con marcas importantes como Toquito que ya tiene que descansar en el 2024. Yo siento que Toquiche tiene que volver al patio. Lo que pasa es que ella está por el concepto de Toquiche que es así tan liberal y tan abierto quizás aquí todavía se rehúsa especialmente la palestra pública a aceptarla. Entonces quizás si ella da como un pequeño giro no es que cambie su estilo ni mucho menos pero quizás un giro un poquito más. Que tú puedas sentarte en tu casa con tu tío al lado y tu hijo y tú puedes escuchar el que tiene su hijo. Exactamente. Yo siento que eso le funcionaría quizás que en la radio tú puedes escuchar a Toquiche porque tú no puedes cambiar la radio y escuchar a Toquiche y es una persona que o sea te estoy hablando que como artista logran un posicionamiento internacional fuertísimo pero tú no escuchas a Toquiche en la radio. Entonces ella debe pensar ya como un público más general. Porque de verdad tiene un posicionamiento que es admirable y siempre lo hablo en la fórmula y para mí Toquiche tiene el mejor equipo de trabajo en muchos años que tiene un artista o que ha tenido un artista. Le pone sopita a la cosa así. No es equipo de trabajo no es bueno, duro, duro, duro. Porque, bueno. Sazón completo. Sazón completo, sí. Daniela, tú sabes que realmente el PPL de Toquiche presidente ese fue un concepto es un concepto que ella utilizó precisamente para definir todo lo que ella está haciendo ahora. Esperemos saber qué pasa en el 2024. Pienso que viene álbum viene álbum vienen muchas cosas nuevas para ella pero vamos a ver vamos a ver qué pasa. Yo siento que quizás cambiar las letras radicalmente eso no lo vamos a ver en Toquiche porque esa no sería Toquiche estamos hablando de que tendría que cambiar su concepto artístico totalmente y no sé si eso realmente le pueda funcionar a ella pero sí creo que como artista creo que ella ha madurado mucho y que puede seguir madurando también. Pero no es que haga un cambio radical ella puede como seguir en su línea pero también grabar para estar un público un poquito más abierto siguiendo su línea pero también ayudando a los demás que quieren escuchar. Ahora una que cambió fue Yailin Sí Yailin cambió señores Espérense 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 Yailin cambió de amarillo De todo Pero también cambió de cuerpo Dijimos que no había chisme aquí ¿Verdad? Pero también con Yailin se dio una cosa que es que los programas internacionales se cogieron con Yailin y le inventan una noticia No, ella no la produce ella le inventa ella costa en su casa los medios internacionales le fabrican una noticia a Yailin Cuando Yailin no suena dicen que la niña le iba a jugar Cuando Yailin no suena varió tres veces a Cataleña tres veces la parió una que Moisés Bueno Ahora volvemos aquí también al tema del equipo de trabajo porque recuerda que en ese momento Yailin estaba con Anuel y precisamente Yailin tenía parte del equipo de Anuel trabajando con ella En el caso de Yailin yo siento que en términos musicales ha mejorado mucho En vivo es un desastre y es una realidad que conocemos pero su letra la ha limpiado el concepto de hacer bachata le ha salido muy bien Estoy hablando de estudio porque yo no he visto en vivo ella cantando esa canción pero lo que se ve de estudio está muy bien realizado las colaboraciones incluso la que tiene con Tecachi han sido colaboraciones muy bien trabajadas Entonces eso es lo bueno y que hay que reconocérselo a Yailin Ahora el tema de la controversia te voy a decir desde que inició el año Yailin ha sido noticia en febrero ya en su último trimestre de embarazo Anuel anunciaba que estaba separado viene ella tiene a su hijo de una vez una nueva relación con una persona conflictiva el peor enemigo de su pareja preocupante de su expareja Entonces hay un concepto del tema del equipo de trabajo de que no hay una estabilidad emocional que le ha afectado mucho a ella porque no es solo tú ganar titulares no es solo tú salir todos los días en suelta la sopa el gordo y la placa y demás hierbas aromáticas también es tú tener un concepto de que la gente quiera consumirte que la gente te vea más allá de un influencer que hace controversias porque ahora tú te sientes y analizas Jailene es la mejor influencer o la mejor artista y está complicado tú tomar entonces ahí es que voy porque cuando Jailene lanza un tema suena un día o quizás dos la gente va a escuchar por curiosidad pero no vuelve a escucharlo eso tiene su sentido entonces no vuelve entonces como ella causa su controversia quieren ver que fue lo nuevo que lanzó Jailene y viendo a Jailene en redes sociales como canta vamos a decir como baila no es lo mismo ver a una Jailene encima de un escenario que tú crees que es una novata le falta preparación sabes eso se llama preparación artística y la gente y quiero destacar este tema David precisamente porque lo vamos a ver ahorita con un invitado que tenemos allí que es también preparador artístico el tema de la preparación artística la gente no lo entiende la gente cree que hacer ejercicio eso es solamente para atletas para gente que se quiere poner fit y demás pero no el tema del ejercicio el tema de la preparación artística que no solamente son clases de canto no solamente es el tema de aprender a cómo manejarte con el público con el equipo de trabajo y demás sino también preparar tu cuerpo para cuando llegue ese momento porque definitivamente tu cuerpo y tu mente tienen que estar conectados no es solamente cantar en un estudio cantar bonito no es tu saber qué vas a hacer cuando te toque pararte ahí lo que pasa es que en el estudio hay autotune y hay demás llevar esas aromáticas que te ayudan ahora no es lo mismo tú ahora pararte exacto en un escenario sin ninguna de esa tecnología mire señora vamos vamos a a ir agilizando porque ya no queda poco tiempo pero hablemos hábleme del alfa fue un movimiento desesperado porque venía en baja no yo entiendo que el alfa se dio a la presión en las redes sociales porque desde hace unos meses hacia acá le estaban haciendo zoom a un cato ajá se le han estado haciendo zoom y esa tiradera que si es calvo que si no es calvo que si las trencitas eran pegadas con un hum o sea que moza le hizo quitar la cabellera es que cuando tú no puedes con tu enemigo únete a él la gente tomó esa parte donde moza era en su tiradera hablaba del tema de lo complejo y la cosa entonces él creo que desde mi punto de vista es una decisión inteligente hacerlo el tema de la aceptación ya nadie le puede ser calvo ya eso se acabó y como él lo dijo él lo dijo el rey del bullying él mismo se está haciendo bullying en un tema de aceptación y que era necesario hacerlo finalmente él no iba a durar toda la vida uniéndose su trepelo de esa cabeza porque no era fácil eso no es sostenible no es sostenible y con todo y todo yo siento que estuvo súper creativo sí de verdad a mí me encantó fue muy grande yo creo que todo el que vio esa foto se rió ese día sonrió el listo a república dominicana feliz por un día sí sí pero que se vio como una preparación creativa se vio como que el concepto como que tuvo un asesor creativo y le dijo miras esto la forma del rostro los lentes con concepto la foto con concepto y la foto no tenía tanto photoshop porque también se le ve muy natural las marcas que tienen la piel y todo eso sí el alfa es un gran artista el rey del dembow dominicano creo que ha logrado internacionalizar un género un posicionamiento colaboración con los artistas del momento los artistas buscan a el alfa y creo que es por su trabajo por su disciplina la gente tú dirás bueno no es el que tiene el mayor talento pero la disciplina te da algo que es lo que te posiciona y lo que logra que tú permanezcas en el tiempo yo siento que eso lo tiene el alfa y le hace falta a muchos urbanos dominicanos los conciertos en el patio dominicano que dieron que hablar en el 2023 bueno Arcángel Arcángel iniciando el año esto para mí el año pasado así en diciembre octubre creo que Rochi también tuvo su concierto fue bien un concierto masivo muy bueno aquí vinieron artistas internacionales de una forma increíble te estoy hablando que yo decía de verdad y ese artista Manuel Medrano Melendi o sea muchos artistas internacionales que son difícil ver en el país lograron venir aquí y llenar estadios cuando vino no sé si ustedes recuerdan hace poco que vino esta artista John Mico John Mico que es un fenómeno a nivel internacional o sea siento que aquí los artistas vienen llenan y logran su posicionamiento en sus conciertos y lo que falta porque los anuncios de conciertos son muchos que tú piensas no este no va a llenar Melendi pero pero cuando llega el concierto y dice si llenó si llenó fake también que estuvo en Alto de Chabón un buen concierto Ricky Martin que yo lo disfruté de principio a fin el toljón que un concierto que el que tenía dinero se lo disfrutó el que no tenía no había forma vámonos ya para finalizar con las proyecciones para el 2024 ¿qué dicen esas pitonizas que tenemos aquí? uy 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 yo te voy a decir John es que no sé qué esperar para este año yo tengo miedo tengo miedo te voy a empezar con algo aunque vienen de cadencia pero tú crees que ya por fin el soberano levante cabeza sabes algo yo no te voy a decir que pierdo las esperanzas siento que Wanda Sánchez como presidenta de Acroarte puede darle un cambio una luz diferente colores diferentes algo más juvenil más jovial ahora con la introducción de nuevos miembros es el tema de que Cervecería Nacional Dominicana ya no sea el patrocinador oficial hará que haya como un sentido de responsabilidad mayor para los miembros de Acroarte que ahora tendrán que buscar sus patrocinadores veo que César en el caso de él que ahora será el asociado siento que también fue una decisión inteligente habría que ver ya pero esto también le da más apertura a Acroarte a buscar otro tipo de patrocinio y quizás también de esta forma adquiere más efectivo vamos a decirlo así para hacer un premio más grande y más inclusivo también más inclusivo premios yo no tengo nada que decir el que no sé yo siento te voy a decir a mí no es una gran plataforma sí sí no sí para mí la música urbana le da mucho ajá le apoya mucho también el talento aquí dominicano con esto que hicieron nuevo la nueva cepa sí también estuvo súper interesante que estuvieron buscando talento que algo así también hizo presidente que sí presidente estudio que fue con el mentor de la mentoría de Alcángel que para mí fue un proyecto de lo más ambicioso te digo esto porque se vio mucho en los medios de comunicación le dieron esa gran oportunidad y ahora la vemos abriendo conciertos a yellow tree creo que fue la ganadora pero en el caso de premios hit te digo que me gustó siento que el premios hit está muy en lo que da número y vio tú sabes esa participación de Jailene la controversia que generó esto que si las ropas y siento que esos temas no me aborden al artista el tema de no me aborden al artista siento que muchos elementos hicieron que el protagonismo que debe tener la celebración de premios hit se opacara por los chismes de no me aborden al artista Vladimir con el chisme de que si Anuel y Jailene se iban a ver en la premiación entonces esto a veces es un arma de doble fin porque tú quieres como tener las cosas que te hagan la controversia pero entonces te tumban el premio entonces señores así inicia gente de red viva expresión de dominicalidad despedimos este es Manel Guadaliz Soriano Karina Jiménez no era feliz se le olvida mi nombre mi compañera mi compañera mi compañera mi compañera mi compañera que va a estar con nosotros es una adquisición que hemos hecho y ahora vamos a ver cómo le pagamos no mi amor y un gran talento de verdad que felicidades por este proyecto yo feliz de ser parte de esta primera edición de Gente RD y también estar compartiendo con personas que quieren así que estoy feliz de estar aquí invítenme claro no dejen de invitarme si no me invitan yo vengo ya te estaba en la dirección ya yo estoy en la dirección y caigo aquí de paracaídas muchísimas gracias honradísima de ser una de las primeras invitadas a este nuevo concepto podríamos decir de Gente RD Amelina ¿qué tenemos a continuación? muy feliz felicísima de esta primera edición que tuvimos yo siento que fue un palo así que de verdad súper contenta de tener estas chicas aquí que quiero muchísimo y gracias a ti también por tomarme en cuenta para este proyecto bien vamos a ver un corto que tiene Lauren Sepúlveda en el que nos va a presentar la moda las tendencias de moda para el 2024 chulísimo seguimos en Gente RD gracias muchachos yo soy Lauren Sepúlveda y esto es Gente RD Fashion hoy vamos a hablar de las tendencias de moda de 2023 con miras a 2024 revisando las tendencias de moda para el 2023 se destacó la fuerte influencia en la estética dosmilera en muchas colecciones caracterizadas por una obsesión por la desnudez expresadas en la transparencia entre las prendas más populares se encontraron los cargo pants los pantalones con pinzas los corsés y las piezas con detalles anatómicos y la lencería además en cuanto a los colores de la tendencia de moda en 2023 predominaron los tonos llamativos tanto como el rosa en la temporada de Barbie además del morado el verde manzana el tono verde fuerte y el color fucsia fueron parte de las tendencias del color para el 2024 las provisiones apuntan a una dirección opuesta se espera una temporada marcada por los tonos oscuros y los estampados sobrio para destacar las siluetas en combinación con el cuerpo entre las tendencias destacadas se anticipa el regreso de las hombreras así como la popularidad de las minifaldas los shorts y el color azul que proyecta como una elección clave para la paleta de colores en esta temporada gracias chicos esto fue todo por hoy en moda fashion gente rd saludos amigos de gente rd seguimos aquí en este especial de gente rd ahora estamos con una mujer de los medios de comunicación una mujer que ha decidido aportar su talento a la sociedad y que lo ha puesto a disposición de una candidatura para ser diputada por el distrito nacional Seliné Méndez con nosotros un honor para mí y gracias por la invitación me siento distinguida de poder tener este conversatorio contigo y con tu público Seliné tú tú iniciaste muy temprano en los medios de comunicación de hecho a pesar de tu juventud muchos te vemos como una veterana en los medios de comunicación ¿cómo fue ese proceso? bueno yo inicié de la mano del concurso de belleza en mi época casi siempre las que quedaban siendo Miss República u otras candidatas que tenían condiciones también para la oratoria la invitaban a participar en programas de televisión e inmediatamente yo terminé el periodo de Miss República Dominicana bueno pues vine a trabajar a Radio Televisión Dominicana conjuntamente con Pablo Makini y en esa época la dirección del Canal 4 era del señor Juan de Lancer quien fue quien me contrató y en el periodo del presidente Leonel Fernández fue una gran oportunidad entrar con esos grandes profesionales porque tener vamos a decir como digo yo un compañero un jefe inmediato que era Pablo lo que me daba un libro semanal para que yo me lo leyera muy joven con 20 años y motivarme a la lectura a que me gustara también el teatro él me hacía preguntas es decir fue un compañero muy solidario pero sobre todo me ayudó mucho en mi formación tal vez otra gente no hubiese hecho eso no hubiese tenido tanto desarrollo vamos a decir en la parte de lo que era la comunicación aunque yo vengo de una familia que mi papá todavía el día de hoy los regalos que no hace son libros entonces hay cosas que tú tienes que enseñárselo a los niños que no lo van a aprender solo hay otras que sí que lo podrían aprender solo pero definitivamente lo que es el amor al teatro el amor a los libros el amor a seguir preparándote académicamente tiene que venir inspirado de alguien cercano a ti y esa vena política ¿de dónde le nace a Celina? bueno muy temprana edad tuve la oportunidad de pertenecer a la juventud al ministerio de la juventud de en esa época el secretario era Manuel Crespo y de la mano de Manuel Crespo bueno surgimos muchos jóvenes que él era vamos a decir que nos guiaba y ya después de estar ahí como que cada quien fue evolucionando a nivel profesional de hecho ya esos jóvenes mira por dónde vamos somos adultos pero cada uno con un perfil muy profesional de hecho Manuel es padrino de mi hijo de mi hijo Ariel de mi hijo mayor mi hijo tiene 20 años ya y nació yo diría que por el constante la cercanía el trabajo yo recuerdo como ahora que Manuel me llama conjuntamente con el papá de mi hijo que si podía hacerle el programa de la juventud del PLD y yo le dije pero como que pero eso es un programa de política yo trabajaba en esa época en perdón a la hora yo creo que eso va en una línea completamente bueno el caso es que me convencieron yo no sé cómo me convencieron pero eso fue como que ahora y salíamos el otro día y yo pero tú no necesitas una producción no 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 vámonos bueno pues nos fuimos era por color visión porque también entonces éramos pretenciosos no era de que que un canalcito no era por color visión en un horario premium y yo pienso que los adultos vieron a los jóvenes haciendo algo importante y bueno y nos tomaron de vamos a decir de referencia para hacer otras cosas dentro del partido en ese momento y de pasar solamente a estar con la juventud bueno pues de ahí me llevan a participar en ya los eventos multitudinarios para presentar junto al señor Omar Liriano ya al doctor Linuel Fernández entonces fue como como un amor de a poquito y siempre siempre me ha gustado nunca pensé que me iba a atrever alguna vez en mi vida a inscribirme a un cargo electivo pero nada aquí estamos primera vez primera vez primera vez y estoy muy emocionada sobre todo muy agradecida del pueblo dominicano de esta gran oportunidad porque ya soy candidata y con Dios por delante los pronósticos de mis números siempre pongo a Dios porque soy creyente parece que vamos a ir al congreso nacional ir al congreso allí ya sugirán muchas cosas que a veces esas expectativas que tú llevas que esa ilusión a veces no tener esa malicia política que tiene el político nativo y llegar al congreso y encontrarte allí que cuando tú quieres proponer una ley quizás se interpone a otra que es la constitución que es esto lo otro ¿cómo sería el manejo de ese INE en el congreso nacional? Bueno yo digo que desde que tomé la iniciativa de inscribirme formalmente aunque esto no es algo que lo hice hace cinco meses es obvio ya lo habíamos conversado con el presidente Fernández y su equipo ya hace mucho tiempo de que iba a inscribirme para la candidatura a ser diputada hay muchos cambios que se pueden hacer ahora mismo yo soy candidato y me siento privilegiada porque este poder que nosotros tenemos que es un privilegio que tal vez no lo tienen otros candidatos digo el privilegio porque el que tiene un micrófono tiene un poder tú puedes impactar la vida de una persona de una forma positiva o negativa tú puedes ser ente y referencia de cualquier cosa que nos sirva a nuestra sociedad entonces yo entiendo que ya desde ahora estoy contribuyendo a lo que me gustaría poder aportar a la sociedad dominicana tú me dirás entonces Selene pero para qué tú entraste en esto bueno porque cada vez que le decía a alguien algo le daba una idea de cosas que se podían hacer o esa persona tomaba esa idea y no daba el crédito bueno en el peor de los casos pero no en el mejor de los casos por decirlo de una manera irónica la gente te decía tú estás loca eso no va a pasar este país nadie lo va a cambiar y yo no soy de la que se rinde yo no creo que la república dominicana tengamos que poner un letrero ciérrelo póngale un candado y tírala para el mar nosotros los dominicanos somos personas trabajadoras bajadoras somos empáticos somos alegres nos encanta hacer cosas nuevas cuando no tenemos algo uno se inventa de qué que vas a vivir cómo lo va a hacer nosotros echamos para adelante entonces yo no me voy a quedar con esa de que no se puede cambiar yo tal vez es difícil uno poder porque ya veo mis compañeros que han intentado lo de las leyes que la prueben y todo todo lo difícil pero cuántas cosas también tú puedes hacer en el camino o también de leyes que están ahí y que le estamos utilizando de una manera tal vez que no es 100% la adecuada entonces sí podemos impactar Selena la política a veces es de pueblo y tú tal como nos has explicado tú tienes una educación forjada tú tienes mucho un recorrido una trayectoria envidiable tú nunca has sonado un escándalo pero Selena es de barrio tiene 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 ese tiene barrio bueno yo vengo de una clase de una familia de clase media donde de una forma vamos a decir las necesidades gracias a Dios no puedo decir que que he pasado trabajo mis padres de una forma vamos a decir medianamente no han dado lo mejor que pudieron darle unos padres a sus hijos que es la educación siempre se esforzaron porque tuviéramos una educación adecuada digo adecuada porque cuando tú eres clase media bueno pues entonces también vas a escuelas o por ejemplo yo fui a un colegio que es muy bueno el colegio serafín de asís del cual estuve la vida entera es un colegio que nos ayudó a formarnos completamente conjunto con lo que es la educación que se da en el hogar porque eso es algo que va de la par tú no puedes pretender que un colegio o una escuela te van a educar un hijo luego tuve el gran privilegio de que pude entrar a la Pucamayma mis padres costearon mi educación entonces soy una mujer completamente afortunada porque pude entrar a una de las mejores universidades que al día de hoy tenemos en la República Dominicana y encontrarme con profesores que tuve la oportunidad de pasar por ellos de que estuviera en una aula y que al día de hoy sean mis amigos gente que son de respeto en nuestro país bueno pues es un gran privilegio pero que te quiero decir con esto yo sé las necesidades que pasa y sobre todo con la oportunidad que tenemos de visitar bueno mi abuela tenía una casa en Villaconsuelo y mi papá y mi mamá vivían frente a mi abuela entonces yo nací prácticamente en Villaconsuelo cuando tuve 5 años entonces 5 o 6 años nos mudamos a San Jerónimo y ya de San Jerónimo cuando ya fui vamos a decir independiente pues entonces me mudé y viví en otro lugar de hecho mi mamá sigue teniendo esa propiedad ahí ahora mismo ya vive en Estados Unidos y me siento cuando veo a mis primos que me dicen pero por qué hay tu no representante le digo yo bueno el problema es que no viví tanto tiempo en Villaconsuelo me siento muy honrada de esa comunidad que todavía sigo visitando porque tengo familiares y sobre todo mis primos tienen negocios yo soy de la familia Méndez Simono mis familiares tienen negocios de talleres de mecánica de esos talleres que yo digo de esas piezas grandes de camiones de arreglar también plantas eléctricas y mis primos cada uno como que han hecho vamos a decir varios ayer antes era uno solo muy grande que era el hermano mayor de mi madre pero ya cada uno de esos hijos como que ha puesto vamos a decir una división pero dentro del mismo campo y están casi todos en Villaconsuelo tú te expresaste en torno a el asentamiento de los medios de comunicación ya no hablaba aquí en esta entrevista del poder que tiene este aparatico así es ¿cuál proyecto tiene Seliné para impactar a su área de la comunicación? mira yo tengo y no es algo nuevo yo siempre lo he dicho y desde el punto de trabajo que he tenido durante toda mi trayectoria he contribuido por ejemplo yo duré mucho tiempo siendo de los productores de premio soberano con un productor general artístico que nos dio la oportunidad de estar con él y siempre yo me enfocaba por eso porque le diéramos la oportunidad a jóvenes que tuvieran talento aunque no tuvieran experiencia porque como tú vas a pretender que alguien va a tomar experiencia si tú no le diste su primera oportunidad y todos somos frutos de una oportunidad y me esmeraba por eso porque tuviéramos el vestuario de los bailarines de las personas que estuvieran en escena que fueran a corre con la puesta en escena de lo que tenía el productor pero así lo he hecho en toda mi vida entonces la gente me escucha tal vez hablando de esto el que no me conoce dice pero y muchas veces me lo escriben así en las redes pero tengo muchos años diciéndole y trabajando este tipo de comunicación que fue el que yo aprendí del cual yo vengo porque yo no puedo estar en un horario familiar diciendo improperios diciendo cosas que un jovencito que esté en su casa yo admiraba cuando venía del colegio y uno tenía la oportunidad que en todas las casas veíamos el show del mediodía ver a esas damas de la comunicación impecablemente vestida pero eso iba conjuntamente bien puesto con el uso que ya le daban a su micrófono wow esas mujeres hablaban tan hermoso pero no una todas las que pasaban por el show de mediodía entonces ese es el modelo que yo tenía para seguir cualquiera de las que estuvieron ahí eran mujeres que todavía el día de hoy sigo admirando entonces tú no crees que eso mismo le debe pasar a las niñas cuando llegan del colegio y se encuentran o con una persona que hace el uso adecuado del micrófono o con una que hace el uso inadecuado porque dice bueno pero si ella está hablando de esta manera y tiene tal cosa y tiene tal cosa son jovencitas y a ese dato debe tú no sabes ni bien lo que es bien ni lo que es mal porque tú te estás formando como ser humano y sobre todo hay muchas niñas y niños que no tienen un tutor que no tienen una madre que le guíen y que le digan mira esto está incorrecto esto está correcto entonces eso a mí me da tristeza y voy a seguir luchando independientemente cuál sea el escenario porque nosotros tengamos en horario de familia medios de comunicación que nos representen como dominicanos ¿qué tú piensas cuando tú ves en una de estas plataformas que ahora son muy populares cuando tú ves que una mujer justifica el sacar beneficio de su cuerpo sin importar qué cosas tenga que sacrificar por ejemplo su dignidad me da mucha pena me da mucha pena porque en algún momento de su vida no la vida ellas mismas se van a pasar esa factura es decir en algún momento se van a poner y decir qué hice es decir me dieron una oportunidad en una plataforma que ahora mismo son medios de comunicación muy poderosos inclusive hasta muchas veces más poderoso algunas plataformas que uno de los medios tradicionales de los canales de televisión depende cuál sea porque ya la comunicación es diferente obviamente la televisión desde mi punto de vista todavía vamos a seguir teniendo televisión de hecho tenemos el streaming que se tiene que ver por una televisión entonces igual también el poder de la radio más ahora que tenemos la radio la radio TV exactamente entonces que tú utilices ese medio para hacer ese tipo de comentarios porque yo digo que con tu vida privada cada quien hace con su vida privada lo que guste pero tú tener que utilizar eso para dar un view deja mucho que decir de ti como profesional y sobre todo por ejemplo cuando yo empecé a trabajar en televisión yo era estudiante de términos de administración de empresas no de comunicación pero ¿qué hice? me puse a estudiar me empecé a preparar en la área de comunicación empecé a tomar clases cursos con los profesionales de mayor impacto en ese momento y todavía me sigo preparando yo estoy estudiante de términos ahora de relaciones internacionales entonces yo digo que el ser humano y más en el trabajo que nosotros tenemos a nivel público siempre nos tiene que estar constantemente preparado leer todo por lo menos yo digo léete un periódico uno si tú quieres no lo leas todo pero por lo menos uno para que tenga temas para cuando te juntes con personas de tu entorno de lo que sea y hablen de lo que está pasando en el país usted no esté en Belén con los pastores mira cuando yo era chiquita yo recuerdo que mi mamá nos ponía un ejercicio que nosotros odiábamos era en la tarde mi casa llegaba el listín diario todos los días y cuando ya comíamos ella nos ponía a leer el periódico y nos decía que se lo tenemos que leer en voz alta porque ella no veía el periódico y yo honestamente ya después de adulta fue que descubrí claro que mi mamá podía leerlo claro que mi mamá veía ella lo que estaba era dándole un hábito a la lectura y sobre todo de que aprendiéramos a leer el periódico en todas sus secciones no solamente tal vez la que más te gusta entonces que es una motivación que yo le digo a la gente bueno pues coge el periódico leelo por donde más tú entiendas que puede ser más fácil para ti si tú entiendes que puede ser más fácil para ti empezar por los sociales pues empieza por los sociales pero termina en economía y termina en las mundiales y en la política y todo y ahora es tan fácil leer un periódico porque tú simplemente tienes que descargar una de esas aplicaciones y si no siguen esas cuentas de Instagram todo ese tipo de comunicación en vez de estar siguiendo tanto contenido muchas veces que no te van a aportar nada positivo a tu vida Celina escuchándote y sabiendo todo lo que ha sido tu trayectoria me pregunto si podría la política en algún momento lastimarte porque hemos visto casos de muchas personas como tú que han llegado a la política creyendo que es el instrumento para cambiar a los pueblos para hacer las transformaciones y finalmente se llevan una decepción porque los partidos políticos tienen dentro de sí sus estructuras que muchas veces no tienen el comportamiento que uno prefiere ¿está preparada Celinete Oribio para vivir esa batalla? Bueno yo honestamente siento que cada día es un aprendizaje y en las áreas que uno ha tenido que realizar todos los trabajos que yo he tenido han sido trabajos muy difíciles y he tenido que enfrentarme a situaciones tanto dentro de lo que era el mundo de la producción muchos años haciendo premios soberanos muchos años trabajando en la parte vamos a decir cuando tuve la oportunidad de trabajar en el ministerio de razones exteriores hacer cumbres de presidentes o todos esos eventos que nos daba el ministerio el chance de trabajar son situaciones difíciles y no creo que este va a ser un escenario fácil no creo que este sea para nada la excepción yo no siento hasta ahora bueno me lo he encontrado vamos a decir es como yo lo comparo yo tuve la oportunidad de estar en un colegio que era muy estricto entonces cuando entré a la universidad la gente decía que la universidad era terrible pero yo venía de un colegio que había que estudiar mucho entonces la universidad fue como que bueno pues yo no le veo tanta diferencia entonces al venir obviamente no es lo mismo porque para mí es diferente porque estoy involucrado en los dos medios porque aunque estoy en política bueno pero también estoy dentro del espectáculo entonces tengo los dos ámbitos si los dos foco encima de mí pues entonces siento que no no creo que va a ser fácil pero yo no voy a tirar la toalla ya yo me entré aquí y cada día me quiero preparar más y revestida de una coraza obviamente que me proteja pero habrá momentos claro porque un día a la vez un día estaré tal vez más fuerte un día estaré tal vez no tan fuerte somos seres humanos y los seres humanos somos personas de sentimiento pero lo que hay que levantarse con el mejor ánimo cada día y entender que tú hiciste desde tu punto de vista lo que era para aportar a la gente que te rodea y en este caso no solamente la circunscripción número uno porque uno representa esa área pero eso impacta a nivel de la República Dominicana como legisladora va a tener que trabajar para el país exacto mira hay algo que a mí me gustaría escuchar de ti y cuáles son esos tres puntos que tú cambiarías del país en el caso de tú llegar a una posición de decisión bueno la primera para mí es la educación y tú me dirás bueno ese es el cliché de toda la gente mira ¿por qué la educación? mis hijas y yo tuve también la oportunidad de venir de un colegio de monjas que funcionaba de una manera y sigue funcionando el día de hoy el Serafín de Asís de una manera excelente esas monjas preparan gente para que salga a una universidad hacer lo que tiene que hacer y de hecho la mayoría de los egresados del colegio de donde vengo son personas que terminan su carrera universitaria entonces yo digo ¿por qué no podemos tener un modelo en el sector público que sea similar al que yo tuve la oportunidad o al que tiene mis hijas que son modelos diferentes pero ¿por qué no puede funcionar de esa manera? ¿por qué no podemos seguir capacitando a nuestros profesores de las escuelas públicas? porque cada día tú tienes que preparar más a los profesores porque cada día hay otras exigencias mira los países hay varios países de Europa que están volviendo para atrás quitando el iPad quitando toda la parte tecnológica para volver al lápiz para volver al cuaderno para volver a copiar de la pizarra desaprendiendo porque se ha demostrado que la mejor forma de aprender es a través de la escritura yo particularmente cuando quiero aprenderme algo cuando voy a hacer una maestría de ceremonia yo no la digito en mi computadora yo primero yo tengo siempre libretitas yo la escribo y luego la digito porque me enseñaron así porque mi cerebro funciona mejor así entonces ese es uno de mis modelos ese es uno de los ejes principales brindarle la oportunidad a que un joven que está dentro ahora mismo de ese nombre que lo odio que son los famosos Nini que ni estudian ni trabajan tengan una esperanza que no se quieran ir de este país que su única esperanza sea salir de la República Dominicana porque aquí yo no veo ningún futuro que le pueda servir para alcanzar tal vez su sueño mágico otra de las cosas que me encantaría poder trabajar es en la parte de la salud pero a nivel de varios sectores uno de los que me preocupa mucho es la salud en la parte de los envejecientes personas que se pasaron su vida entera contribuyendo pagando su seguro y todo eso cuando llegan a una edad a partir de los 60 años depende del seguro que sea te empiezan a cobrar una famosa escala a partir de 100% adicional otros tienen 150 otros tienen 200 de un 200% adicional de lo que era la tarifa que tú pagabas por su seguro así es cómo va a ser si es el momento que yo estoy más vulnerable de mi vida si es el momento que yo más necesito tener una cobertura de salud que muchas veces te dicen no ya tú tienes esta edad pues entonces te voy a a tener estas cosas no están dentro de este plan es un absurdo tú sabías que que en el congreso se ha intentado modificar esa ley y los intereses han inclusive ofiado esas discusiones es así lo sé y también tenemos la parte de la salud mental la salud mental en nuestro país es un lujo y estuve leyendo de hecho hoy en el programa de radio que hay varios estados de Estados Unidos que están demandando tanto a Instagram y a Facebook porque se ha demostrado de que la mayor parte de lo que es la depresión de los jóvenes es por esas plataformas porque al final es una vida de mentira entonces cuando tú tienes niños deprimidos cuando tú tienes y no estoy hablando solamente de la parte porque también los adultos no ocurre pero los jóvenes tú sabes los jóvenes que tú lo ves que no quieren vivir que se quieren quitar la vida pero tú dices pero si está empezando a vivir cuál es el problema que tiene entonces la salud mental debe ser completamente una forma que nos garantice a todos poder ir a donde un terapeuta de que no tiene que ser algo de lujo que te lo que te lo dé que te lo proporcione si tú no tienes un seguro privado bueno porque te lo proporcione el seguro que te da el gobierno pero esto no puede seguir siendo un lujo de que alguien tenga que ir a donde yo creo en eso yo creo en las terapias yo he tenido momentos difíciles en mi vida que uno necesita buscar ayuda psicológica y lo digo siempre que puedo hay que hacerlo ¿por qué? porque hay momentos que tú no sabes cómo es que tú vas a enfrentar una situación de tu vida yo tuve una época muy difícil como mujer y la parte de mi familia que no sabía cómo iba a enfrentar ese cambio suerte que tengo padres que me acompañan pero también tuve la oportunidad de poder utilizar las terapias psicológicas y sigo de vez en cuando cuando necesito voy donde mi terapeuta voy donde Katia Katia necesito que me guíes en esto ¿por qué? porque normalmente uno busca a una persona cercana que te dé un consejo que para terminar de embromarte tu vida porque no tiene los conocimientos para decirte cómo tú puedes salir de una depresión cómo tú puedes salir de que tú ni sabes que estás deprimida porque hay personas que salen de una depresión o tienen una depresión y no supieron nunca que tenían ese problema otro de los ejes por supuesto es la mujer yo soy siempre pro mujer aunque también entiendo que a los hombres le ocurre esto que te voy a decir cómo podemos ser emprendedores si tenemos tantas trabas si tenemos tantos impuestos que pagar una gente tú le dices formalízate pero hay que pagar un anticipo hay que pagar TCS hay que pagar el ITEVIS por adelantado de una factura que todavía tú no has cobrado dice un amigo mío que el gobierno es el principal socio de cualquier empresa es cierto porque se lleva el 28% y a veces mucho más que del capital entonces ¿cómo vamos a ser emprendedores? ¿cómo tú le vas a dar la oportunidad a una gente que salga adelante tal vez de un trabajo de 8 a 5 que no le da para cubrir sus necesidades básicas si tienes tanta traba ¿cómo tú le vas a decir a la gente que vaya y te pague los impuestos si me regularizo va a ser peor? entonces tú tienes que darle oportunidades tanto a los hombres como a las mujeres que tienen una pequeña empresa una mediana empresa de que vayan felices pagaste sus impuestos de que no venga la DGI a mandarte una notificación de algo que tal vez está incorrecto en tu empresa tres años después ¿por qué? porque esa deuda ya tú sabes dónde está entre interés y mora ¿por qué tú no me notificas de una vez si tengo algo irregular si presenté una factura que era incorrecta si hay algo que tú cruzaste y no está correcto ¿por qué esa mala fe? es decir ¿por qué? tu socio te está te está poniendo trabajas David me dice tú sabes lo difícil David es periodista sí él estudió conmigo sí para nosotros salir a la calle cuando llueve cuando hay una uno de los hoyos que están en las aceras y nos caemos cuando voy a un lugar a pedir trabajo y no hay cuando me discriminan cuando tengo los conocimientos para estar en esa posición pero porque soy o no vidente o tengo una condición especial no me la dan entonces eso no puede seguir pasando en este país estamos hablando de inclusión y de inclusión ¿cuál inclusión? tú sabes yo tengo un hijo autista y muchos en el autismo entendemos que la inclusión de la que muchas veces se habla es una inclusión excluyente porque no no existen las capacidades para atender esa inclusión entonces ¿cuál inclusión hablan? comenzando con los colegios aquí no tenemos colegios que muchas veces no quieran atender yo tengo un hijo que tiene déficit de atención y eso fue terrible a mi hijo me lo cambiaban de colegio cada dos años cada año y si me decían no te lo tienes que llevar a otro sitio no te lo tienes que llevar a otro sitio aparte del costo de tener a un niño que tiene una condición es decir eso es impagable uno vive para eso las terapias de esos niños los medicamentos los test que hay que darle tal terapia eso ¿cuál familia puede aguantar eso? muy difícil es muy difícil entonces hay un centro que funciona pero es lamentablemente es muy difícil entrar al CAI eso es una lista de espera que eso no da abasto en nuestro país entonces aquí tenemos que tener cada colegio o las escuelas tenemos que tener un personal que esté preparado para que pueda atender a nuestros niños porque ¿qué hacemos? entonces no podemos hablar de inclusión porque no la tenemos entonces son tantas cosas que yo sé que tengo mucha ilusión que tengo mucho deseo trabajar pero voy a trabajar aunque no lo no logre todo lo que quiero pero por lo menos voy a cebuya por lo menos lo voy a poner en la mesa por lo menos voy a dar todos los medios de comunicación a decir está pasando esto esto y esto porque por eso cuando tú una silla sentarte a cobrar un sueldo sin hacer nada bueno vamos a esperar que la suerte te acompañe Seliné Mendes ha estado con nosotros ha sido un grato placer conversar contigo y ahora conociendo tu propuesta creo que necesitamos mujeres como tú que lleguen muchas gracias muchas gracias y gracias de verdad por la oportunidad de estar en este espacio muy bien sigan con Gente RD gracias bien señores continuamos aquí en Gente RD ahora vamos a irnos a España donde el amigo Dinámico Santo de Gente RD España va a compartir con nosotros lo que sucede allá con los dominicanos que viven en Madrid ¿cómo te sientes Dinámico? todo bien un saludo a toda mi gente de Santo Domingo desde aquí desde Madrid bien Dinámico ¿cuál es la situación con el Viacrucis que denuncian muchos dominicanos residentes en esa ciudad que dicen que es una odisea ir al consulado dominicano allá en España bueno la múltiple quejas son de que por ejemplo por ejemplo si ustedes le pierden un pasaporte que ya ustedes lo pagan al principio le cobran por veces que se ha perdido el pasaporte lo otro es que un pasaporte le sale a usted entre 160 y 185 euros poco obligatoriamente 160 y 185 euros vienen siendo casi 10 mil pesos dominicanos aquí cuesta menos de 2 mil pesos 2 mil 500 3 mil 500 pesos creo que cuesta aquí ya usted sabe mire le puede ser un alternacimiento obligatoriamente sí o sí si usted lleva la fotografía le hace tirar una fotografía obligatoriamente sí o sí le tardan mucho si ellos ven que usted tiene una brisa como el pasaporte según lo dicho por muchos jóvenes que ustedes ya habían oído hoy la encuesta que lo poseemos una vez le ponen detallación le ponen un mes dos meses hay muchos casos mucha que hay mucho descontento y es generalizado dentro de Europa hay un video que se publicó en TikTok de gente TRD hay más de 300 comentarios dentro de Europa de gente que hay quien poniendo su queja no hay un pasaporte que salga en 100 euros si se le pierde usted le van cobrando 30 y 40 euros por cada vez que se tenga perdido el pasaporte ¿cómo te lo va a sacar? vamos a ver un pedacito de ese video para que la gente se ponga en contexto y vea que es lo que la gente denuncia vamos a ponerle video de esa denuncia para que la gente se ponga en contexto adelante señor director los impuestos que tenemos en migración a nivel de bien ahí vimos la situación de un joven que no se puede describirle un poquito el video dinámico puedo decirle estábamos en una reunión de un candidato y hubo un joven que empezó a hacer esa reclamación al candidato que le dijo que él le votaría pero si resuelven esa situación que hemos venido pasando hace tiempo él dice que porque en el consulado le pueden cobrar le cobran 185 euros y aquí usted con nacionalidad le cobran 25 euros por un pasaporte son 25 euros que cobran aquí que porque si es lo mismo si es el mismo material de lo que dice el joven indignado y realmente es así porque no entendemos por qué suben tanto los precios de los servicios consulares hay mucha gente que realmente inclusive lo dice en los comentarios ahí prefieren no votar ni prefieren viajar con el pasaporte europeo como tiene la nacionalidad para no para no coger ese vía cruzi de pasar coger tantas y pagar tanto dinero hay gente que tiene que pagar 300 y está 500 euros por un pasaporte dependiendo del sitio y el lugar que te dé Europa que lamentable que los dominicanos todavía en el exterior a pesar de las promesas de los gobiernos sigan padeciendo de tipos de dificultades así es así es mire también usted tenemos la información de que la melina dominicana va a ser puesta en exhibición en una de las más populares plazas de España explícame eso sí la melina dominicana va a ser puesta en bueno la van a inaugurar con Bolívar Díaz el embajador y eso este lunes este lunes 11 tiene viene aducción tiene una joven con rolo eso eso es un arte que hacen se le paga a una persona para que haga ese arte en lo que llamo esa muñeca que dicen menina entonces es un homenaje a república dominicana y es muy bonito porque realmente va mucho dominicano ahí a mirar qué fue lo que se hizo lo que se plasmó en esa muñeca en este caso hay una joven con rolo hay una aguira perdón hay una tambora hay un plátano con rolo creemos que realmente ahí tenemos un video que estamos viendo estamos viendo hermosísima la melina estamos viendo el video y síganos describiendo de todo todas las emociones que ha creado esto en la comunidad dominicana en Madrid sí, sí, no todo el mundo contento porque realmente la han puesto varias veces ya creo que es la tercera vez que ponen una menina dominicana está en la plaza Colón entre Velázquez y Goya muchas personas van a tomarse fotografía y eso ya está puesta ya van a inaugurar el 11 pero ya está puesta la queja de algunos es que ellos dicen porque lo que explama ahí es los autóctonos de la República Dominicana y la queja de algunas personas que dicen que por qué le ponen rolos si los rolos realmente no son de San Domingo sino los rolos vienen de una historia de me parece que de Inglaterra sí, pero por el asunto de los tubos y los rolos juegan muy bien donde quiera que haya un dominicano no hay nadie en el mundo entero ni en Inglaterra donde se inventaron los rolos que no hay ningún país donde las mujeres salgan a la calle con eso puesto en la cabeza no creo que que haya un país bueno, eso sí eso sí pero realmente yo creo que hay muchas cosas más autóctonas que que podemos resaltar a los médicados porque fíjese que es un país que hay muchos turistas y lo que ellos vean ahí es lo que se ve a poder es lo que van a entender muchas veces bueno tú crees que tú crees que para la la próxima feria de Fitur todavía esté ahí este si viéndose la melina será permanente o a todo por un solo por un tiempo no es pueden por navidad seguro hasta enero por ahí enero febrero más o menos bueno si lo han hecho varios años ya mira ya para para cerrar hemos visto te hemos visto activo con alguna gira de los dominicanos cuáles son los dominicanos que han ido a amenizar fiesta a Madrid que mejor le ha ido te vimos en el 2023 te vimos con Rochi te vimos en la fiesta en la fiesta de Chimbala cuando fue Omega te vimos ahí te vimos con Gillo Sarante o ya Gillo fue ya ¿no? Gillo llega a la fiesta hoy hoy tiene fiesta ¿cuál es el dominicano que mejor le ha ido en el 2023 en Madrid para ti? bueno le ha ido a muchos muy viejos artistas dominicanos ahora mismo que están haciendo gira vino el merengue con Ale Bueno Ale Bueno le fue una gira de un mes y medio tocando una semana tocado cuatro días a la semana que fue algo que dice que el merengue que murió pero Ale Bueno le fue muy bien Chimbala Chimbala a nivel de Lembo es el que mejor le ha ido a Chimbala Chimbala es ya un ídolo mejor que Arrochi claro mejor que Arrochi sí porque Arrochi fue una fiesta puntual y Arrochi fue algo muy sectorizado aquí aquí Chimbala es una persona que ha calado en el público del público europeo no en un sector del dominicano ni latino en europeo inclusive Chimbala ha salido un programa que se hace en España que se llama Tu cara me suena lo pueden buscar que es un programa que imita a personas un famoso muy famoso y a Chimbala lo imitaron pero a Toquicha Toquicha también se la alusión en España ¿no? Toquicha también se la alusión en España Toquicha vino más realmente por conciertos realmente no hay tanto lo que el pueblo sino por cierto ya es algo más masivo pero realmente algo tal vez como como te explico algo más sectorizado no es que no tuvo el roce no tuvo el roce de pueblo fue un concierto grande que son empresarios que lo logran colocar en esos lugares y tocan conciertos pero y le pagan bien pero no es el gusto popular y el que mejor le ha ido de todo este 2023 aquí y su vida está empezando pero está vendida completa ya es allí Diosalante le fue bien muy bien el 2022 y esta gira que no ha terminado apenas empieza tiene como cinco bailes ya tocado el día del 23 para acá pero es todo un éxito ahorita todo lleno mesas a 800 y 1000 euros a 800 y 1000 euros para ver a Gillo Zarante hoy en Mambo Latino ok porque Mambo Latino History son la discoteca donde más representan los dominicanos la discoteca donde más se presenta dominicana es el Mambo Latino la que más se ha presentado todos los dominicanos excepto excepto Juan Miguel pero todos los dominicanos famosos han tocado en esa sala que tiene más de el empresario José Luis y esa sala tiene más de 25 años y 30 años haciendo espectáculos la sala que más vida le da los dominicanos excepto el Mambo Latino pero Gillo estará hoy en otra sala que es de Story viene de la mano de Alain Productions y Alain Productions el que lo trae a Madrid Alain Productions lo trae a Madrid que son competencia de un poco de center aunque son amigos todos bueno bueno en conclusión Gillo es el el tipo que le está llegando porque no es los dominicanos realmente van a ver los suramericanos en toda parte bueno como este video como este video se va a ver después que Gillo cante vamos a vamos a incluirle vamos a incluirle los videos usted me mande esta noche los videos de Gillo para nosotros ver cuál es la aceptación para recrear eso que usted nos está diciendo así es así es bueno pues hermano dinámico gracias por por estar con nosotros gracias por tu apoyo vamos a hablar un poquito a la gente de soluciones alternativas antes de irnos bueno si soluciones alternativas está en el paseo de la delicia 134 en Madrid que ahí pueden hacer su envío de dinero y pueden hacer comprar sus productos esotéricos y también comprar 134 en Madrid David muchas gracias gracias por la oportunidad y estamos en contacto gente de red de España contándote desde primera persona todo lo que ocurre aquí en el continente europeo gracias hermano gracias por ese esfuerzo que usted hace siempre por tenernos informados de lo que pasa en Madrid gracias a Dinámico Santo por estar con nosotros nosotros seguimos con gente de red hoy tenemos un plato fuerte para ustedes que desean seguimos con gente de red de señores y ahora ahora la pila se pone se pone en términos en su término más alto y ahora Rafaelina tenemos aquí a OVNI nos acompaña otra persona que es con también en este equipo claro aplausos para bien y bienvenido un placer claro que sí me siento muy bien gracias por la invitación un honor muy bien OVNI cuéntanos un poquito cómo ha sido tu año te hemos visto vimos que lanzaste álbum te hemos visto en eventos de moda te hemos visto haciendo de todo un poco cuéntanos cómo fue el 2023 para ti bueno todavía sigue siendo un año muy bueno de mucho trabajo y de muchas oportunidades tú sabes que la oportunidad hay que aprovecharla en este año terminé ya de trabajar lo que es mi proyecto mi nuevo proyecto musical que se lanzó en este mismo año se llama 7 un EP que trabajé bajo la producción de Hayki y de DJ Rasul me tomó al principio de año y prácticamente lo que va a mitad de año lo que fue a mitad de año me tomó mucho tiempo eso de la preparación el estudio de grabación la producción la popproducción y todo eso ya el álbum está en toda la plataforma cibernética y un buen trabajo que se ha hecho para hacerlo saber a todo el mundo ya se llama 7 de OVNI y está en toda la plataforma cibernética estuve trabajando mucho mucho en eso en lo que fue la primera mitad de año y involucrado también en proyectos independientes que uno siempre está trabajando como el cine y la producción muy bien OVNI tuve un momento el hip hop iba cogiendo mucha fuerza y y creo que en ese momento tuvo su punto más fuerte con cuando en medio de la subida en Estados Unidos de exponentes como Tupac se da la tragedia en la que él muere y muchos de ustedes se sentían que querían estar en Estados Unidos para vivir esa fiebre allá sí bueno sí el sueño siempre uno se ha identificado con los Estados Unidos porque de ahí es que viene el movimiento de la cultura pero lo que no podíamos viajar para ese entonces ni teníamos todavía esperanza en el luz para viajar sí la inquietud la necesidad de buscar y encontrar con lo que nosotros no identificábamos había que tener el cable dominicano sí pero por ejemplo la transculturalización llegó aquí fue con la inmigración acuérdate que la inmigración dominicana en la ciudad de Nueva York es de las primeras que hay desde hace mucho tiempo entonces como en mi época como se veía bueno todo el mundo tenía un tío en Nueva York una tía un primo una prima la mamá el papá entonces por ejemplo en mi caso particular cuando se dio el caso de una tía política que le preguntó a mi mamá mira y el niño ¿en qué hace el niño? ¿qué le gusta? le digo le encanta la música en inglés cuando él se topa con la emisora de música en inglés americana de esa época calle de distinto él frena ahí ah bueno yo le voy a mandar la música yo le dije mira ya yo no estoy para juguete no me mandé juguete cuando la pude saludar mándame música ella me mandaba la música que estaba sonando lo que ella compraba en la calle que estaba sonando allá en el Bronx Nueva York me empezó a llegar música rap de los morenos entonces con eso fue que yo me identifiqué ¿qué pasa? no había internet no había media no había nada de eso pero había esa clase de exportación cuando venía un primo de Nueva York le dejaba a uno los cassettes nada más no era de que ah me dejó los tenis me dejó eso en mi casa había que déjame la música que tú trajiste los cassettes los cd que tú trajiste de allá déjame lo que con eso yo me la busco entonces en la comunidad de hip hop de los jóvenes que estábamos ya interesados y atrapados por la música hip hop en esa época era por ejemplo yo en un año conseguía dos o tres producciones de las que estaban sonando allá de los artistas que estaban de renombre allá y yo ya con eso yo tenía yo me enganchaba una mochilita y buscaba un par de cassettes de mi mamá de Maricel y de José José y se lo dañaba y salía a rodar por los barrios a donde yo sabía y ya escuchaba que había jóvenes también con los mismos inquietudes que yo desde ese rapero y coleccionaba música entonces venía el trueque ¿qué tú tienes? ah yo tengo tal canción tal cassette tal producción ah yo tengo tal intercambiamos tú me grabas ese yo te grabo ese y así uno rodaba de barrio en barrio y se fue la comunidad expandiendo y la música se iba expandiendo así de esa forma porque no había medios ni recursos en esa época ya tú sabes Ovni parte del discurso de muchos exponentes del old school como se le llama o del underground dicen no porque la nueva generación no nos respeta porque la nueva generación es esto ¿sientes tú que verdaderamente esta nueva generación no respeta a esa generación que viene con trayectoria? ¿sientes tú que realmente no se respeta trayectoria aquí? o más bien la pregunta sería ¿sientes tú que a ti se te respeta como exponente como rapero que viene con tu trayectoria? eso te quería mencionar que no es mi caso el respeto es una cualidad yo diría que el que guarda respeto ya en una época como le doy tiene una cualidad plus porque se ha perdido mucho pero yo veo el respeto como algo como una corriente de doble vía la forma que a mí me ha resultado todo el tiempo de que te damos el respeto es respetando si yo te respeto a ti tal y como debe de ser no te doy otra opción aún a ti nada más que respetarme definitivamente ¿tú me entiendes? entonces ese concepto yo siempre lo he llevado mucho en mi persona y me ha resultado hasta el de hoy creo que es un asunto de oposición creo que es un asunto de personas respetarte ahí tú nada más tienes que saberlo ganártelo en mi caso y en el caso de mis proyectos lo correcto todos mis compañeros y todo eso guardamos respeto de los colegas de la nueva generación de la vieja generación tengo la oportunidad y la gracia de trabajar con todos sin importar ningún tipo de edad ni ningún tipo de eso para mí no me frena para nada no tengo ningún problema con eso muy bien ¿cuál de los exponentes de la nueva generación? ¿se podría decir que OVNI se identifica a nivel de talento podría ser de letras no sé wow de la nueva generación así bueno cuando se dice nueva generación acento nueva generación acento tiene un tiempo ya trabajando sí acento nuevo acento nuevo acento que es un rapero experimentado ya en verdad pero me identifico mucho con la música de acento en verdad por ejemplo de nueva generación de rap de Wilmer Robert se puede decir que puede ser un énfasis un crochi bueno sí énfasis ya también tiene una buena trayectoria Wilmer Robert hace un buen trabajo él es bueno a mí me gusta yo consumo música de él tengo un sobrino que fue que me pasó la música de él independientemente de que he visto entrevistas he visto un manejo de él que a veces los muchachos los muchachos tienen que saber se manejar y tienen que saber comportarse y a veces no todo lo que usted tiene ahí lo tiene que hablar si hay que poner filtro porque es una ética sin ética no hay nada entonces pero el talento de él es muy bueno me han pasado música de él y lo he consumido le he dado seguimiento he visto que es muy bueno me gusta mucho la música independientemente ahora cambiando de generaciones porque uno dice nueva generación pero imagínate tú me gusta mucho la música de Natán el profeta y de Filip me gusta mucho como ellos trabajan artistas talentosos que están que están incursionando hoy en día que yo he tenido la oportunidad de verlo y de trabajar con ellos de ahí a ahí y sé que tienen mucho talento puedo mencionar personas como Tibigón tiene mucho talento Tibigón Jisi también es de la nueva generación he trabajado con él de ahí a ahí tiene mucho potencial tiene mucho talento en verdad y hay muchos jóvenes hay muchos jóvenes con muchas cualidades tú no entiendes que hoy en día porque ser rapero primero tenía la regla principal de ser rapero era que tú tenías que escribir tu música que tú tenías que conocer la cultura debe conocer la cultura hoy en día eso no es así inclusive muchos raperos han incursionado en el dembow cosa que era una mala palabra al principio que salió el dembow han incursionado en el dembow para poder entrar en los números y seguir haciendo rap pero sabiendo que la base que se monetiza es el dembow ahora mismo la música popular de la República Dominicana es el dembow por encima de toda la tendencia musical que han habido que hay definitivamente independientemente de lo tradicional como nuestra música merengue y nuestra bachata pero es válido que un rapero la demanda que alguien que se identifique como rapero solamente pegue dembow no pegue un rap ah bueno ya esos son otros 500 si usted es rapero busca la forma también de hacerse sentir como rapero su responsabilidad de rapero tú me entiendes pero las tendencias están ahí el rap ha entrado en todos los países del mundo y ha terminado ha terminado bautizando ritmos y ninglones nuevos porque hacen adaptaciones por ejemplo en Brasil se ha hecho una adaptación del rap con la música con la música samba de ellos con esa música de drones de ellos en Marruecos también se ha hecho una adaptación del rap con su música que ellos tienen tendencial desde su música árabe tradicional ya ha surgido reggaetón ha surgido el dembow ha surgido en diferentes partes del planeta movimientos y extractos tú me entiendes que se dependen de lo que es el rap si tú te puedes dar cuenta los artistas que más sobresalen a nivel de habilidad y de talento que tú el que aprecia la música puede decir lo que más sobresalen por ejemplo en el caso de aquí del dembow los exponentes más sobresalientes a nivel de cualidad son raperos porque tienen la cualidad de rapear entonces que yo diría que soltaría a todo exponente que se interese incursionar en género urbano independientemente de su línea de su tendencia tiene que ir a las raíces y aprender de verdad de la base para que lo haga bien para que sobresalga y la base de todo esto es rap y ahí se aprende todo en un rico panel ovni que tuvimos aquí con dos expertas de la comunicación estuvimos hablando dentro de muchas cosas tocamos el tema de Jailene la más viral y hablábamos que Jailene además del talento que tiene que lo ha demostrado con su música por lo menos en los estudios pese a ello en los escenarios no es lo mismo entonces ovni yo le comentaba a las chicas que por ejemplo yo entendía que eso se debía a la falta de preparación artística y me consta que tú eres un preparador artístico ¿crees tú que verdaderamente es eso lo que le falta a Jailene o entiendes tú que hay otros elementos más que que son los que influyen en este desenvolvimiento que ya tenía yo te voy a ser sincero y claro lamentablemente en la industria nada más viene en República Dominicana en muchos lados ahora mismo se aprecian más los numeritos los 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 tendencial que el mismo talento que la misma música ¿entiendes? es más lo que tú dejes lo que tú lo que tú arrastres lo que tú lo que arrastres el que decir de ti el que dirán de ti el que decir de ti que el mismo talento como tal que tú puedas tener tú me entiendes la gente últimamente no le importa si tú canta bien si tú no canta bien si tú bailas bien si tú no bailas bien si tú te caes si tú te caes y la música sigue sonando si tú te ves bien si tú tratas de verte bien al gusto de los ojos de ellos si tú tratas de verte bien despreocúpate que la gente mira ¿a qué va a pasar que la gente vaya a la discoteca a pagar su dinero para ver gente hablando? ¿entiendes? párate ahí dame tu historia dame tu chiste cuéntame tu locura cuéntamela y dame tu locura y yo vine a reírme contigo y gozar contigo tú me entiendes está por pasar eso por lo que yo puedo ver entonces a claridad hay un force grandísimo con Yailin y con muchísimas artistas tú dices que hay un force con Yailin grandísimo grandísimo es que la gallina no canta lo que cantan son los gallos las gallinas cacarean entonces tú no puedes tú no puedes forzar tanto canta gallina nunca el que canta el gallo entonces están poniendo están poniendo a cacarean lo que cacarean la quieren poner a cantar la quieren poner tú me entiendes hay un force grandísimo pero tú no le darías un taller de preparación artística a Yailin si me pagan mi dinero sí la pulo también normal porque se pule porque hay que trabajarla también o no yo empujo el force porque dime tú Yailin y otros artistas nada más son artistas de cabina de estudio es que no son ni siquiera artistas son personalidades no es que no son ni siquiera artistas mira talento es todo lo que llama cuando tú tienes un talento de algo es cuando tú haces algo que llama la atención de los demás ok tienen un talento pero no tienen una cualidad artística definitivamente ¿y cuál sería su talento? llama la atención de los demás cualquier cosa que ella hace llama la atención de los demás una persona que viene de la nada de no tener nada a tener todo y todas las mujeres quieren eso todas las mujeres quieren eso busca ahora mismo el 99% de las mujeres que están allá afuera en la calle y pregúntale qué quieren un hombre que le dé todo yo quisiera conseguir un tigre que me dé todo y que me ponga todo ahí normal y ella lo consiguió tres o cuatro veces eso tú me entiendes entonces las mujeres dicen wow esa es mi meta qué ejemplo yo quiero ser como ella que consiga tigres que me den todo tú me entiendes eso es lo que llama la atención la realidad porque yo no lo veo tan duro y curvero este 2023 se caracteriza por ser el año en el que el hip hop cumple 50 años de haberse creado o de conocerse como movimiento entonces hay dos puntos específicos y el primero es una publicación de Billboard que señalaba los 50 raperos mejores raperos latinoamericanos y es una lista que llamaba mucho la atención porque empezaba con Residente que tenía ahí el único dominicano creo que era Lápiz Consciente Lápiz Consciente pero deja fuera a talentos inclusive latinos de Venezuela talentos importantes y también deja dominicanos que muchos lo estaban esperando como grandes raperos latinos bueno tienen que tomar en cuenta que la Billboard se basa en hazañas y numeritos volvemos a los numeritos ellos se basan en hazañas y numeritos entonces inclusive los premios Billboard se diferencian de otros premios por eso otros premios te toman en cuenta los numeritos pero te toman en cuenta tu calidad y tu talento en el bilbole de numeritos si tu me vas a dar 5 mejores raperos dominicanos ¿quién tu me das? dominicano 5 mejores raperos dominicanos bueno vamos a ser sinceros Lápiz por lo que significa Lápiz Consciente aquí en la República Dominicana ¿qué significa Lápiz Consciente? el icono de una generación el sí se puede de una generación sí con eso sí se puede de una generación es el Lápiz Consciente se puede lograr el Lápiz Consciente te voy a seguir mencionando personas como Decano el Lápiz de Decano es muy fino y aporta en todo el sentido de la palabra ha aportado y sigue aportando siempre que él sigue usando su lápiz como él lo usa te voy a poner entonces en la fila Nathan el Profeta hace un trabajo muy importante y lo sigue haciendo en el rap desde su posición como cristiano no voy a dejar Meli Mel definitivamente la mamá del rap como le dicen el trabajo de ella es intachable no se puede no se puede quitar de la historia y ¿a quién tú metes en ese último lugar? te lo he oído nombre te voy a dar a Vaqueró elige entre Vaqueró elige entre también vamos a poner ahí a digamos que Wilmer Roa Jane Lowe Jane Lowe le falta todavía el numerito y crecimiento para yo para yo meterle en el renglón de esos titanes todavía una niña con mucho talento con mucho futuro todavía la están trabajando muy bien tiene un potencial gigante pero creo que hay que dejarla que todavía lo desarrolle y lo explote creo que todavía tiene mucho por explotar y mucho por enseñar ¿con quién te quedaste? ahí wow vamos a poner a Vaqueró también Vaqueró es muy talentoso él ha fragmentado mucho ha abierto su universo musical a través de los años por mucha área por muchas cosas pero Vaqueró uno de los raperos que cuando yo lo escuché me impresionó mucho porque tenía un estilo muy nato muy de él ese saoco que ellos tienen de San Pedro de ese consumo tradicional de salsa ha adaptado esa forma rítmica de rapía que yo le conocí a él y a Villanozán es muy impactante vamos a poner Vaqueró en mi caso ¿qué nos trae OVNI para el 2024? wow para el 2024 vengo con música nueva tengo una cuenta de colaboraciones que están preparadas que vienen por ahí ya con raperos como Mecal vengo con una colaboración con mi compañero básico que somos el dúo de experiencia de lo correcto y Tony Hasbun también vengo con colaboraciones internacionales que son un secreto no puedo revelar por ahí de West Coast de Estados Unidos vengo con unas cuantas colaboraciones bien importantes con los ponentes de Estados Unidos también y bueno vengo con otro producto mío porque yo no ese es mi mi ejercicio mi práctica siempre yo lo estoy haciendo independientemente de todo mi trabajo y todo mi proyecto esa es mi mi pasión y en la pantalla grande OVNI ¿qué es lo próximo que podríamos ver de ti? sí porque antes tenemos que decir que en tu trayectoria se incluye se incluye que tú tienes una pasión por el cine háblanos de esa pasión primero antes de decirnos con qué tú vienes sí bueno yo soy cinéfilo de nacimiento porque mi mamá como dice un disco de Rubén Blades siempre en la noche mi mamá buscaba el sueño frente a la televisión y yo la acompañaba y me escribí viendo muchas películas y me interesó mucho luego conocí la actuación a través de mi maestra Lorraine Ferran en el 2006 una maestra en un proyecto que trabajamos lo correcto para una obra de teatro musical conocí lo que es el entrenamiento la preparación física y mental para lo que es la actuación de teatro me encantó me quedé amarrado con eso de por vida con ella conocí lo que son las tablas el teatro y a partir del 2009 por vía de un director que se llama Iván Herrera tuve la oportunidad de inclusión en el cine por primera vez y bueno pues esto de la actuación yo no me considero actor yo me considero estudiante porque tú no se termina de estudiar siempre que estás preparando siempre que estás preparado para eso ya llevo una cuanta una cuanta película gracias a Dios ¿cuánta cuanta? una cuanta pasan de siete y bueno para no extender mucho próximamente ahora el 21 de noviembre se estrena Freddy tengo un papel ahí en Freddy en esa película también ahí me van a poder observar con otro perfil y también próximamente en Trágico Final también tengo un papel en esa película esa viene para el 2024 en el 2024 como tú me preguntaste viene música viene cine y vienen proyectos también porque yo tengo proyectos de empoderamiento tengo un taller que se llama crónicas de rap y tengo otro taller que se llama composición de letras de rap mediante el cual yo doy empoderamiento técnicas tácticas y enseño cosas con las que me han dado resultado a mí y se las paso a personas que tengan talento exponentes que tengan interesadas en aprender en crecer yo le imparto talleres y cursos muy bien muy bien este yo creo que este conversatorio contigo ha sido muy nutritivo nos queda muchas cosas que saber tanto de ti como de la música esperemos tener la oportunidad de ampliar mucho más estos conocimientos pero no quiero que te vayas sin que antes tú me digas tú le dejes un mensaje a la juventud sobre todo a esos jóvenes que hoy están en la 42 viviéndose el sueño que logró alguien que se puso a decir pipiripiropi pero que lo está haciendo desde un punto de vista equivocado desde el punto de vista de nosotros pero ¿cuál sería el consejo tuyo para que esa gente tome logre su sueño pero por el camino que bueno mire lo más importante para todo de la preparación yo he escuchado por ahí he escuchado en medio he escuchado a gente grande inclusive grande por eso que han tenido decir que que no vale la pena estudiar que mejor le ponese a conseguir dinero que mejor le que se yo que mi hermano mire si usted no estudia si usted no se prepara si usted no aprende usted no va para ninguna parte en cualquier camino que tú te quieras desenvolver tú tienes que mirar para atrás para saber de dónde tú vienes cómo cómo se hizo lo que tú estás haciendo de dónde viene y cómo se hizo para tú sabes para dónde tú vas y cómo hacerlo tú también aunque tú lo hagas a tu manera aunque tú te inventes tu fórmula si no te documentas no vas para ninguna parte entonces preparación educación definitivamente muy bien excelente Omni gracias por acompañarnos muchísimas gracias de verdad es un placer para nosotros y esperamos verte y esperamos que salgan esas películas para ver tu participación ahí así que muchísimos éxitos y gracias por venir y estar junto a nosotros en Gente RD hasta aquí Gente RD Viva expresión de dominicanidad así que ya ustedes saben síganlo en nuestra cuenta de YouTube denle me gusta váyanse a genteerrede.do en Instagram y toda nuestra plataforma estamos en TikTok estamos en Facebook vayan allí busquenlo como genteerrede.do genteerrede.tv usted va a disfrutar de un contenido que como este no tiene desperdicio así es hasta la próxima que sea y 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 ¿Dónde?